¿Por qué amamos al Señor? Y veíamos que una persona puede amar al Señor por el sentido del deber Es que nos han dicho que debemos amar a Dios sobre todas las cosas Por favor, abramos la puerta Lo amamos porque es lo correcto Porque es lo que debería ser Y obviamente si no existiesen más razones para amarlo Esta sería más que suficiente Amarlo porque el mismo nos dice que el primer y más grande mandamiento es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas Si no hubiese otra motivación esa sería suficiente Amarlo Porque es un privilegio que Dios nos da a cada uno de nosotros Un privilegio pero tomado en el sentido de la responsabilidad En realidad no es lo suficientemente poderoso Porque todos los seres humanos Por lo menos los que hemos nacido en países como este Hemos escuchado desde niños que hay que amar a Dios ¿Qué? Sobre todas las cosas Lo hemos oído desde niños ¿verdad? Y algunos que somos mayorcitos Si que mal lo oímos De pronto la siguiente generación no lo oyó tan seguido Pero lo hemos oído Pero Podemos pensar que amar a Dios con esa motivación solamente sería incorrecto Amarlo por responsabilidad pero bueno Aunque si solo fuera eso es suficiente Si Él me pide que lo ame Él lo que me está diciendo es que es algo absolutamente posible Porque si Él me pide que lo ame es porque Él quiere que yo lo conozca ¿Si está claro? Porque nadie puede amar bien a quien conoce mal ¿Me oyeron? Nadie puede amar bien a quien conoce mal Si tú no conoces al Señor ¿Cómo pretendes amarlo? Es imposible Y por eso se ha vuelto Amar a Dios como una responsabilidad para algunos pesados Pero ¿Cómo lo amo? Yo quiero amar a Dios pero ¿Cómo se hace para amarlo? Conocerlo Porque Él es un ser absolutamente adorable Quien conoce y quien está experimentando la realidad de quien es Dios Imposible es que no lo ame Imposible Porque quien está conociendo la manera de ser del Señor Su dulzura, su candidez, su poder, su sabiduría, su paciencia, su mansedumbre, su perdón hacia nosotros Quien está conociendo todos esos atributos en realidad lo va con, lo va a amar Recuerden que Él es el deseado de las naciones Él es el deseado Toda la gente, toda esposa quiere un hombre que sea tierno, que sea detallista, que no alegue, que no se enoje Que sea perdonador, que sea sincero, que sea fiel, que sea humilde, que sea sencillo Y eso solamente son atributos que tiene quien Jesús Solo Jesús Él es el deseado de las naciones Todos queremos tener jefes, pacientes, comprensivos, buena gente Que no se enojen, que no griten, que no ofendan, que no amenacen, que no intimiden Quien reúne esos requisitos Solo Jesús Él es el deseado de las naciones Así que amados Si Él nos dice Que el primero y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu mente Lo que Él nos está diciendo es Lo primero que tú necesitas hacer es conocer a Dios Lo más importante es que lo llegues a conocer Porque una vez lo conoces, sabes que te vas a enamorar Entonces el primer mandamiento en ese sentido es tomado como necesitamos amarlo Pero para amarlo hay que conocerlo Y para conocerlo hay que estar con Él Hay que pasar tiempo con Él Es lamentable que una persona que se diga cristiana La estadística diga que solamente 10 minutos Diariamente la gente tiene de oración Los cristianos Los cristianos más devotos tienen 10 minutos de oración Esa es la estadística O lo que llaman ellos cristianos ¿Cuánto es tu tiempo de oración? No es que yo todo el día pienso en Dios No, no, no estoy hablando de eso ¿Cuánto tiempo pasas? En la quietud de la presencia de Dios Diariamente ¿Cuánto tiempo? Contéstate eso en tu corazón No, no, pues yo la verdad Cuando voy al trabajo yo estoy orando en la buseta O cuando voy en la moto yo estoy orando ahí pendiente Cuando voy en el carro yo le oro a Dios Mi tiempo de oración con Dios es mientras me transporto Otra vez el ejemplo de siempre Una novia aceptaría que su novio le dijera Oye yo solamente te puedo atender cuando te estoy llevando al trabajo No tengo más tiempo Así que aprovechame Y eso sí no te puedo mirar porque no tengo carro, solo moto Así que te escucho y tú me escuchas Es todo el tiempo ¿Alguna mujer estaría feliz de que ese sea el único tiempo de compartir con su prometido? Levanten la mano a alguien ¿Alguien estaría dispuesta a eso? ¿Alguna mujer? ¿Por qué nos vamos a engañar con Dios? No que mi único tiempo es ese Pero tú tienes que estar pendiente del semáforo De frenar, de que el taxi se te metió Perdón los taxistas De que la buseta, de que el peatón Y a eso llamas comunión con Dios A que se te va a atravesar un perro Este hermano Tim quedó impresionado de tantos perros que hay en Manizales Le decía es increíble por donde pasamos hay perros Una de las cosas que le llamó la atención aparte de las montañas De la belleza Él dice hay muchos perros en Manizales Pero muchos es demasiado Y yo también creo eso Me vas a decir que ese tiempo de comunión Es mientras No, no, yo miren Mi tiempo de devocional De verdad el tiempo de devocional Es cuando me estoy duchando Porque ahí sí Solo con el Señor ahí A mí que me gusta el agua caliente ahí Ay, con el Señor Solamente No, amados Necesitamos conocerlo Y hemos insistido en esto los miércoles Los domingos y siempre Necesitamos estar con el Señor Pasar tiempo en su presencia Aunque nos durmamos al principio Aunque sientas que no pasa nada Como que estás hablándole al aire Aunque empiezas a leer la Biblia Y te aburres Para muchas personas La lectura de la palabra del Señor Es algo demasiado aburrido Por eso no lo hacen Y el asunto aquí Es que la fe únicamente viene por el oír Y el oír de la palabra de Dios Si nosotros no somos un pueblo de la palabra No vamos a ser un pueblo de fe No tenemos fe No hay certeza, amados Es cuando venimos a su palabra Que el Señor empieza a instalarla En nuestro corazón Y viene la fe Porque estamos oyendo su voz Hay mucha gente que dice Pero cómo puedo escuchar a Dios Yo necesito oír la voz de Dios Tienes que empezar aquí En su palabra Dios te va a ir dando entendimiento de ella Dios te va a ir dando revelación de ella Estoy teniendo un discipulado con un joven Nunca he asistido a ninguna de nuestras reuniones Me pidieron que lo atendiera a una consejería Y accedí Es un joven universitario Y entonces le dije ¿De verdad tú quieres salir del asunto en el que te hallas? ¿Tú quieres...? Sí, sí, por eso estoy acá Le dije Bueno, pero si estás acá Vas a tener que aceptar los consejos que te vamos a dar Sí, yo quiero que mi vida sea diferente Le dije solo dos cosas Vamos a empezar a perdonar Toda la rabia, el odio Que tienes en tu corazón Hacia las personas que te han hecho daño Lamentablemente Usualmente son los padres Vas a sacarla Y vamos a empezar a poner eso delante de Dios ¿Cómo lo hago? En oración ¿Y cómo se ora? Se habla con Dios con sinceridad ¿Cómo lo puedo hacer? Empecé a darle ejemplos Me dijo Yo creo que yo he hecho eso Lo que pasa es que yo no sabía que eso era orar Yo le he pedido a Dios a mi modo Yo dije Eso es orar Así que lo has hecho Entonces vas a empezar a pedirle a Dios Que te dé la gracia de perdonar Cada ofensa que has recibido de tu padre y de tu madre Lo otro que te voy a pedir Es que empieces a leer la Biblia Y yo le dije ¿Tú tienes Biblia? Dijo sí Pero yo nunca la he leído Nunca he leído la Biblia Nunca la he tenido ahí Y me dijo Yo tengo una Biblia así rojita Y eso Y me la describió O sea yo dije Ah esa es una versión Dios habla hoy Si esa te sirve arranca ahí Estamos bien Y vamos a empezar a leer esto Empezamos el ejercicio Llevamos algunas semanas trabajando Me decía es increíble Lo que está escrito acá Esto es tremendo Y cada vez que nos vemos Viene maravillado Y estamos haciendo un devocional Él no sabe de devocional Yo le digo Tú vas a leer la Biblia Y él está escribiendo cosas Yo no le puedo hablar en términos Que él no me entienda Y viene todo lo que ha venido pasando En esa vida Porque se ha dedicado A atender el consejo Y llevamos solo unas Dos o tres semanas hablando Y cada vez que viene Me dice Me dice Estaba ansioso esperando esta cita Y yo estoy sorprendido De la obra que Dios está haciendo Y me dice Mira lo que ha venido pasando Esto, 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 esto Y lo único que ha hecho es Empezar a perdonar Orando Y leyendo la escritura Está leyendo los evangelios Y está maravillado Y subraya Y entonces ya dice Y me aprendí este Mira porque es que Mira acá dice esto Y me hace preguntas De la escritura Y Dios ha venido Despertando el espíritu Me dice Es increíble Lo que está pasando En mi vida Mi familia Me está viendo diferente Yo me siento diferente Ahora tú me dices Que eres cristiano De 20 años 15 años 12, 18 Y tú no estás Leyendo la Biblia Que cristiano eres No es que Es que que Este es un joven Universitario Ocupado en sus cosas Pero sagradamente Está sacando un tiempo Cada día Para venir a la escritura Y ahora me dices Tú que eres cristiano Que eres líder De alabanza Un servidor Un líder de célula Un pastor Y no vas a leer la Biblia Si Dios está haciendo Una obra Poderosa En una persona En un par de semanas Me vas a decir Que en ti No la vas a hacer ¿Cuánto tiempo Estás pasando Con Dios? ¿Meditas la escritura? No, no, no Yo casi no leo La Biblia La verdad La verdad La verdad Pero si oro Oras conforme A lo que tú piensas Oras conforme A las imaginaciones De tu propia mente Y corazón ¿Por qué no orar Conforme a la palabra? ¿Por qué no orar Así? ¿Por qué no orar Conforme a lo que Está escrito? Y pedir A Dios Que por su Poder Esas palabras Empiecen a transformar Nuestras vidas Jesús dijo Las palabras Que yo os he hablado Son espíritu Y son vida Espíritu y vida Tú puedes Tener la Biblia Como quieras Está en el celular Pero yo no te recomiendo Tener tu devocional En el celular Te entró Un guasapazo Y hasta ahí Llegaste Hasta ahí Te llegó La devoción No te lo recomiendo No Hay lugares Donde no se les permite El celular A las personas De hecho Hay ingenieros Que ahora están Dedicados A combatir Todo el tiempo Que están Perdiendo Los empleados En las empresas En las redes sociales Les están Adaptando Dispositivos Y cosas Y me comentaba Un ingeniero Que se han dado cuenta En empresas Por ejemplo Que hay personas De las 8 horas Trabajando Que 7 horas Han estado En redes sociales 7 de las 8 Imagínate La productividad De esa persona Entonces Hay lugares Donde ya están Prohibiendo Redes sociales En los Famosos Call center Las personas Casi que Les están Dejando pasar Su celular No los dejan Tener el celular Hay empresas Donde el celular Tiene que quedarse En sus ¿Cómo se llama? En los Blockers Y ahora Tú me vas A decir Que vas A ir A la presencia De Dios Con tu celular Con internet Porque a los hijos Hay que darles Desde los 4 años Con internet Con todo eso Porque imagínate Yo soy un padre Y tú sabes Quiero darle lo mejor A mi hijo Lo mejor ¿Qué dicen los pediatras? Que un niño No debería Empezar a hacer Uso de aparatos De tecnología Antes de los 5 o 6 años Ahora ya los niños No es que ya le compré Un celular Tiene 3 y va al jardín Para poderme comunicar Con él Eso hacen los padres Y piensan Que qué padres Deberíamos prohibir Los celulares Hasta los 20 años Si en las empresas Están haciendo Ese tipo De restricciones Me vas a decir Que vas a tener Tu tiempo Devocional Con Dios Con tu celular Recibiendo mensajes Recibiendo cosas Yo estaba al lado De jóvenes Pseudocristianos Que pena Pero tengo que decirlo así Pseudocristianos Que cuando menos Piensan Tienen 700 Y 800 Mensajes En Whatsapp Pseudocristianos 800 Mensajes En ese numerito Que aparece ahí 800 Y así a media hora Lo había vaciado Porque a veces La gente escribe Por no sentirse sola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué más? Al rato Hola Otra vez ¿Cómo estás? Y así es ¿Dónde estás? Se va a tomar Un vaso de agua Entonces hay que subirla Pronto al Instagram Se toma La foto Tomando el agua Y después Para que vean Cómo quedó Después de tomarse El vaso de agua Así voy Después de este proceso Es increíble Increíble Si vamos a tener Comunión con Dios Vamos a tener Que tomar decisiones Muy firmes Porque lo hemos dicho Si el diablo Ya sabe Que tú No quieres Dejarte destruir Porque sabes El pecado Las consecuencias Si no te puede Destruir Te va A distraer Y las redes sociales Se han vuelto En una de las más grandes Distracciones Del tiempo moderno Entonces ahora Hay ingenieros Especializados En las empresas En controlar eso En que la gente No tenga acceso A nada En bloquearle A las personas Sus celulares En no permitir Que durante Tiempo estén ahí Estén en redes sociales Lo tienen que hacer Imagínate Otro campo Que le sale A la ingeniería De sistemas Porque hay que Optimizar el rendimiento De las empresas Y con Dios No vas a tener Comunión con Él Te pones a orar Y es en el celular No nos engañemos Amados Dios no puede Ser burlado Todo lo que el hombre Siembra Eso también Cosecha Porque hay Tampoco poder En medio Del pueblo De Dios Porque no hay Presencia De Dios Sin presencia De Dios No hay poder No hay poder Por eso Todo es una dificultad Por eso Todo nos absorbe Por eso Todo nos angustia Por eso A veces Todo es oscuro Todo es gris Todo nos preocupa Porque no tenemos Comunión con el Señor La tienes tú Cuanto tiempo Pasas con Dios No que yo soy Una persona Muy ocupada No, no Yo demasiado Ocupada Más que Jesús Y su ministerio Se imagina Jesús Cuando me predicaba La palabra Los milagros Tan extraordinarios Jesús 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 se tenía Que quedar Solo Y apartarse De la gente Y cuando menos Pensaba Que veían Donde estaba Jesús Que sucedía Con la multitud Llegaba Ahí Eso Eso le impedía A Jesús Tener comunión Con el Padre Absolutamente No No nos engañemos Daniel El segundo Hombre Más importante Que existía En su época El segundo Hombre Más importante De todo el mundo Un imperio De 127 Provincias Es decir Naciones Era el segundo Hombre A bordo De ese barco 127 Naciones Si a veces Un presidente Se enloquece Con una Te imaginas Ser el presidente De 127 Eso era El imperio Babilónico Daniel Oraba Tres veces Al día Mañana Mediodía En la noche Y no me puedes Decir tú Que eres más Ocupado Que Daniel No Porque eso Si es ridículo Por favor Veamos a David Cuando llegó A ser rey De Israel Te imaginas Lo que es Tener la responsabilidad De toda una nación A sus hombros Imagínate El asunto Militar Los enemigos Permanentemente Al asedio El tema De los impuestos Para sostener Los militares El tema De las mujeres Porque sabes Que fue un hombre También Que tuvo varias Esto toma tiempo Los hijos Los enemigos Que tenía David Pero eso Le impidió A David Tener comunión Con Dios Habrá una persona Aquí más Ocupada Que el rey David Dime Para decirte En la cara Mentiroso Mentirosa No No nos engañemos Amados No nos engañemos Tú sacas tiempo Para lo que Es importante Para ti ¿Por qué Cuando un hijo Está enfermo Ahí si todo Se paraliza Ahí si no hay Trabajo Ahí si no hay Nada Hay que estar En la clínica Hay que estar ahí Y ahí si hay que orar Porque pronto Se muere el hijo ¿O no? Se muere Puede morir Ay señor Por favor Piedad Ahí si no estás Ocupado Ahí si oras Y oras Con intensidad ¿O no? Y el resto De las ocupaciones No es que no me he podido Despegar de acá No he podido Me dieron autorización De acompañante Permanente Solamente salgo Y me ducho Y vuelvo acá Me cambio de ropa Y vuelvo Acá he estado Estos días Una madre me decía eso Es que he estado Estos últimos Cinco o seis días En la clínica Solo salgo En la mañana Me ducho Me cambio de ropa Y regreso Y estoy acá Todo el tiempo Y sus ocupaciones Oye Y no Tú no tenías Tantas ocupaciones Pues ¿Dónde quedaron? No Es que hay prioridad No como así Es que hay prioridad Imagínate Mi hijo ¿Qué le va a pasar? ¿Qué tal? No lo puedo dejar solo No nos engañemos Amados Porque no Le decimos a Dios Danos un corazón Que te ame Un corazón Que te apas Que se apasione Verdaderamente por ti Un corazón Que anhele Estar contigo Señor Y que te busque Intensamente Porque escúchenme Lo hemos dicho En el pasado Lo que tú no haces En el tiempo de paz Lo tendrás que hacer En el tiempo de guerra Los tiempos Que no oraste De madrugada Cuando todo Estaba tranquilo Con el hijo Enfermo El esposo Ahí ya a punto De firmar la herencia Ay si Ay Señor Por favor ¿Qué voy a hacer Yo con mis niños? No te lo lleves Pero a las cuatro De la mañana Cuando el Señor Te despertaba Ay no, no, no Tengo mucho sueño Señor Como le ocurre Venir hasta ahora No, no tampoco Que desconsiderado Eres Señor Mañana a las once De la madrugada Ah pero cuando Hay algo ahí En peligro Ahí si No importa Que sean las dos O las tres De la mañana Es así O no es así ¿Por qué No hacer En el tiempo De paz Lo que en el tiempo De guerra Se hace Las mujeres Enamoradas De sus esposos Ay tan lindo Mi amor Y todas ahí Tú sabes A veces Idólatras A veces Casi siempre No oran Por él Casi Solo lo bendicen Dan gracias A Dios Normal Pero cuando El tipo Empieza a enfriarse Y apartarse Y a ver Por ahí otra En la calle Ahí si van A querer orar Por favor Padre Guardalo Mira Ya se quiere Ir de la casa Señor Mira este tipo Por favor Y entonces Ahí si se preocupan Más Y ahí si van A orar Y ahí si Mi amor ¿Por qué no Vienes? No como que la Biblia ¿Cuál Biblia? No olvídate Déjame Porque no se hace En el tiempo De paz Lo que necesariamente Se hace En el tiempo De guerra Porque en el tiempo De guerra Tú no te relajas Tú no estás No pues bueno Si se muere ¿Qué hacemos? Es la voluntad Al Señor Bendito sea Dios Una madre Dice eso Una esposa Enamorada Dice bueno Ahí tiene un problema Gástrico Como serio Será un cáncer No sé Pero será la voluntad De Dios Quizás sea la manera De Dios Llevárselo Dice eso Piedad Por favor Sánalo Por favor Ahí si va a ayunar Ella que nunca ayuna Ahí si va a ayunar Ahí si va a orar Intensamente ¿Por qué esperar A esos momentos? ¿Por qué amados? ¿Por qué? Porque en este tiempo Donde todo está Tan hermoso Todo está Para algunas personas Fantástico Tranquilo Todo ¿Por qué no buscar Intensamente Al Señor Ahora? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no? ¿Por qué esperar Que todo se complique? Que todo se Dañe Que esa atmósfera De bendición Cambie Hombres Fríos Con el Señor Fríos Apáticos Por ahí De vez en cuando Nos vienen a supervisar A ver cómo sigue la cosa A esos supervisores Cuando la esposa Empieza a poner los ojos En otro hombre Ya no los veo Como supervisores Venga Y a qué horas Es que se reúnen A qué horas Es que hay oración Es que usted puede Estar orando por mí Es que mire Mi esposa Y por ahí Está diciéndome Que ya no quiere nada Ese supervisor Se vuelve Un intercesor Como por arte De magia Pasó De simple supervisor Ocasional A un intercesor Devoto Y yo digo Wow Las aflicciones Sirven Pero mi pregunta es ¿Por qué llegar Hasta allá? ¿Por qué? ¿Por qué despreciar Un amor Tan grande Tan hermoso Tan sublime Y esperar Que simplemente Vengan las situaciones Difíciles Para buscar a Dios Intensamente Madres apáticas Con Dios Frías Muy normales Muy ocupadas No es que la oficina Pastor Es que tú no sabes No sabes lo que es Mi oficina No sabes lo que es Mi trabajo Mis jefes Bueno Yo no lo sé No sé nada No sé nada De verdad No sé nada Pero esas Que no tienen Tiempo De nada Pastor Escasamente Saco tiempo Para ir a la peluquería Eso una vez Esita al mes Voy a un dedíctor De resto No puedo Esas mismas Apáticas Cuando la hija Le descubren Que es lesbiana El hijo homosexual O que está Consumiendo droga Cuando a ese hijo Se le descubre Una enfermedad seria Esa que estaba Tan ocupada De repente Es una intercesora ¿Por qué? ¿Por qué Llegar hasta allá? Yo les voy a confesar Mi pecado Yo en ocasiones Me he sentido Tentado Tentado A decirle a esas personas Oye Pero ven Hasta hace 20 días Tú no eras Tan ocupada Pues 15 días Tú me decías Que no tenías Tiempo Que tu oficina Que el trabajo Que tanta carga Y ahora me dices Que horas Tres veces En la noche Y tres veces En el día Tú no Te congregabas Porque eras Una mujer Muy ocupada Era lo que Me habías Dicho Que no tenías Tiempo Ay Yo he tenido Tantos deseos Pastor De hacer los seminarios Ay Ay Pastor Pero nada No tan ocupado La casa Tú sabes ¿Por qué Esa misma persona Cuando el escenario Cambia Quiere conocer La Biblia ¿Por qué? Y mi tentación Ha sido esa Oye Pero ven Ven Tú estás muy ocupada Ahorita no ores Porque estás muy ocupada No es que tú no puedes Hacer nada Ni de la Biblia Ni nada Porque estás Tan ocupada Deja Deja que No sé qué vaya a pasar Con tu hijo Ya estén Mio esas ganas Sé lo malo Que yo soy Pero eso sería feo ¿Verdad? Horrible ¿Cómo le vamos A decir A una madre Que ahora Sí va a orar Por sus hijos A una esposa Que ahora Sí está orando Por su esposo ¿Cómo le vamos A decir Oye Pero es que Hace dos semanas Atrás ¿Te acuerdas Que hace ocho días Hablamos En una consejería Y me dijiste Que no tenías Tiempo Y mira ¿De dónde Salió el tiempo? Porque ahora Hay 36 días Horas en el día ¿Por qué tienes Tiempo ahora? Y hace una semana Me sucedió Con alguien Finalmente Son consejerías De esas Como que uno Queda como Padre ¿Qué hicimos? Porque no llegamos A nada No pasa nada Uno siente Que la persona Sale del lugar Y va a seguir igual Dijo Bueno Señor Tú sabrás Lo que vas a hacer Con esta persona Porque ese día Esa persona Me dijo No tengo tiempo Soy tan ocupada Mi trabajo Es de demasiada Responsabilidad Yo Realmente No Quisiera Dios conoce Que yo quisiera No puedo En eso terminamos Una semana después Solo una semana Se da cuenta Que su esposo Lleva varios Varios meses Con una vieja Y ese hogar Perfecto Solo de una mujer Muy ocupada Y todo De repente Se va al piso Porque ella se entera Que el tipo Tiene su amante Hace tiempo Y de repente Un de repente De Dios Hay tiempo Para orar Pastor A mí me gustaría Que oráramos Y ahí fue La tentación Oye pero Hace unas semanas No tenías tiempo Porque ahora sí Será que me puedes Acompañar En oración Me decía ¿Cuál es mi punto? ¿Por qué esperar A que llegue El tiempo De guerra Para hacer Lo que por amor Puedes hacer En el tiempo De paz ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Porque es que Dios Nos ama De tal manera Que nos quiere En una relación Profunda E intensa Con Él En una relación Apasionada Con Él Dios no quiere Una relación De solamente Veámonos Cuando conduzco Mi moto O mi carro Camino al trabajo Dios no quiere eso Dios quiere Una relación Cercana Donde tú Lo conoces Lo estás conociendo Donde cada vez Experimentas Más y más De su presencia Donde Él Es más real Para ti Cada día Muchas mujeres Se sienten Muy seguras De sí mismas Y por eso Nunca esperarían Que su esposo Les falle Pero lo que Las mujeres Ignoran No es que Les está diciendo Ignorantes Por supuesto no Ignoran esto Que un hombre Por sí mismo No es capaz De ser fiel A una mujer Una mujer Por Perfecta Que sea No puede Hacer que un hombre Sea fiel No puede Y por eso Cuando el tipo Se encuentra Con otra Con otra La primera pregunta Que ella Le quiere hacer A él Es ¿En qué Te fallé? ¿En qué Te fallé Para que Buscaras otra? ¿En qué Te fallé? Ella ignora Que un hombre Lejos de Dios No es capaz No es capaz De ser fiel A una mujer Por ella misma El hombre Solo es capaz De ser fiel A Dios Y cuando Él es fiel A Dios Va a ser fiel A su esposa No hay otra manera No existe Otra manera Ay no Yo conozco Muchos hombres Que se desviven Por las esposas Y ellas Hasta son Todas repelentes ¿Hasta cuándo Va a durar eso? No va a durar Para siempre Entonces Hay mujeres Llenas de soberbia Y de orgullo Pensando Que por ellas Mismas Los tipos Van a ser fieles Se engañan No eso no es posible Si ese hombre No teme a Dios No es capaz De ser fiel Aunque tú seas La mujer Más especial De esta tierra Aunque nunca Te equivocaras Y eso es imposible Pero aunque eso Llegar a suceder Ni siquiera eso Haría que ese hombre Fuera fiel a ti Por eso hay mujeres Que se ponen Enojadas Descarado Poquitico Como se te ocurre Y hasta cachetean A los hombres Oye ¿Cómo se te ocurre? Se creen Con todo el respeto Que me merecen Mucha cosa ¿Cómo así? Que me traicionaste A mí ¿Cómo así? ¿Quién eres tú? Con eso no estoy Avalando la traición Pero si quiero Que las mujeres Salgan de ese engaño ¿Quiénes son? Pecadoras Igual que él Que si han tenido Un hogar Bonito Y ese hombre Es fiel No es por ellas Es por Dios Solo que ellas Han pensado Que son ellas Las que han hecho Que ese hombre Sea fiel No eso no existe Y por eso Se indignan Se enojan Pero es que ¿En qué te he fallado? Nada Es que el problema No es contigo El problema Es que el hombre Es pecador Eso es todo Eso es todo Y un hombre Puede involucrarse Con una mujer Sin sentir Absolutamente Nada Por ella Nada Esa es la realidad Un hombre Se puede acostar Con una mujer Y ella Al otro día Espera que Llegue con Una rosa roja Y el hombre Le dice ¿Qué hubo? Y sigue largo Y ella dice ¿Y dónde están Las flores? ¿Qué pasó? Él no siente nada Ella para irse Una mujer normal No una prosti Una normal No se va a la cama Con cualquiera Ella se sintió Estimulada Emocionalmente Y por eso respondió Y el otro día El tipo La mira como Mirar este ramo De flores No siente nada Absolutamente Y ella está como Ay ¿Será que me va a traer Una rosa Con una dedicatoria? Y el tipo le dice Eh, hola No, ahorita no puedo Se me han ocupado Y sale derecho Y dice ¿Pero qué pasó O sea anoche? No sé Es un engaño Los hogares Los sostiene Únicamente El Señor He conocido Mujeres muy necias Con hogares Muy bonitos Mujeres muy especiales Con hogares horribles No depende Sino de la gracia Del Señor De la gracia De Dios Entonces No creas Que por ti misma Tu esposo Será fiel Y más si eres Brusquita Y bronquita Menos Menos Pero ¿Por qué Esas mujeres Que no oran Por sus esposos En el tiempo Que Él tiene ojos Para ellas ¿Por qué Cuando Él Voltea los ojos Para ver Una Cuchacha Veinte años Menor que ella Noventa Sesenta Noventa Ahí si les da Por orar Por ellos ¿Por qué? De cubrirlos En oración ¿Por qué? ¿Por qué un hombre Que nunca ha orado Por su esposa Nunca Y no Me parece que es normal Que eres un buen tipo Como es fiel Trabajador Juicioso Del trabajo A la casa De la casa Del trabajo Solo con ella Para todo lado No la cuida En oración No la guarda En oración Cuando el compañerito De la oficina Empieza a hablar Le a endulzar El oído Y él un día Descubre ahí En el famoso Descubridor de pecados Facebook Y Whatsapp Y redes sociales Que para eso Se ha creado Se ha creado Esa red Entre otras cosas Para denunciar Y para que muchos Hogares Sean destruidos Por esas cosas Cuando descubre Una conversación Allí El tipo Se pellizque Y ahí Empieza a orar Lo que nunca Oraba Por ella Ahora si Quiere orar Y quiere hacer Las oraciones Por ella Que durante Todo el matrimonio Nunca ha hecho Ahora las quiere hacer Y las quiere hacer En una semana Y quiere que toda La iglesia Ore por su esposa Para que ella No se vaya Con otro tipo Porque antes No había orado Por ella ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos Entendido El privilegio Que tenemos De amar al Señor De estar En su presencia Porque una madre No cubre Con una oración Intercesora Sabia Dirigida Por el Espíritu De Dios Porque no cubre El destino De sus hijos Porque no está orando Aún por la salvación Genética De sus hijos Genética ¿Me escuchaste? Para que toda Herencia de maldición Aún genética Que viene Sobre ese hijo Sobre esa hija Sea invalidada En el nombre De Jesús ¿Por qué esperar A que los niños Se les apague El corazón? ¿Por qué esperar A que la lámpara En esos niños Se apague Para ahí sí Empezar a orar Y esperar Que Claudia Silva Haga un milagro Que el pastor Haga un milagro Cuando por años No se cuidó Esa lámpara No se alimentó Esa lámpara ¿Por qué esperar Hasta allá? ¿Por qué? Amados Si Dios Nos ha llamado Es a tener Comunión con Él Hay madres A las que les hemos Advertido aquí Por favor Presta atención A tu hijo Mira el comportamiento De Él Mira lo que Él hace Mira este niño Tiene conductas Abusivas Si este niño Sigue así Este niño Va a tener Problemas En su adolescencia ¿Por qué hay Jovencitos Enviando videos Pornográficos A niñas Muchísimo menores Que ellos ¿Por qué? ¿Por qué? No se hizo En el tiempo De paz Lo que Había que hacer ¿Por qué? Los niños Van a la universidad Y eran personitas Allí Y cuando entran A la universidad Se les apaga La lámpara He insistido Tanto en esto Porque no podemos Seguir repitiendo Y replicando Los errores Hay padres Que yo les he dicho Oye Tienes un año Y medio Para orar Tu hija Va a querer entrar A la universidad Ya estás preparando El camino Ya estás intercediendo Por ella Sientes que está lista Tu hija De entrar a la universidad Tu hijo De entrar Porque para qué Lo vas a lanzar ¿Cuál es tu afán De tirarlo al mundo? A que el diablo Lo quiera destruir ¿Cuál es ese afán? ¿Por qué? Porque la sociedad Te presiona Que ellos tienen Que ir a la universidad ¿Cuántos jovencitos En el solo primer semestre Sus vidas Son completamente diferentes? Cambian De espíritu Ya dejan De tener El espíritu De Dios Para tener El espíritu De este mundo ¿Por qué? Nos faltó Templanza Nos faltó Firmeza Para preparar Esos niños Y los entregamos En bandejas De plata Al mundo Académico Corrupto Ateo Agnóstico Despreciador De Dios Y no Estaban Preparados Ah no Pero es que Que van a decir Mi familia Que yo me estoy Enloqueciendo Y entonces Pesa más La voz Del papá O sea Del abuelo Del muchacho De los tíos Que la voz De ese padre Y que la voz De Dios Las consecuencias Son nefastas ¿Por qué no Prepararnos? Si tienes hijos De noveno Décimo Porque ya Si los tienes En once Y ya piensas Que entras Ahorita Al primer semestre Del próximo año Y no has hecho El camino Ya sabes Que es lo que Te va a esperar Y si ese corazón De ese jovencito Esa jovencita No se preparó Para estar con el Señor En medio de Esa leonera Que va a tener Que enfrentar Se le va a apagar La lámpara Si tu hijo No está preparado Y tú estás planeando Que él entre Primer semestre De dos mil diecisiete A la universidad Y su corazón No está preparado Ya sabes Que es lo que Te va a esperar En el transcurso Del semestre Ya lo sabes Cuando ese espíritu Del mundo Lo absorba Porque esa personita No tiene firmeza En su corazón De las cosas De Dios A una transición Sencilla De quinto De primaria A sexto Si esos niños No se preparan Yo lo viví Con mi sobrina Mi sobrina Salió con excelencia Académica Se ganó La medalla De honor De quinto De primaria Era la personera Del colegio Fue la niña La niña Más excelente De todo el colegio Ese año En la falta De luz Y de discernimiento Espiritual Entramos a Los Ángeles Porque era un colegio No sé qué Con estándares Muy altos En el IFES Fue tan fuerte El impacto Ese año Para la niña Yo estaba En Costa Rica Finalizando ese año Y llamé a casa Y ella me dijo Papi Me siento tan mal No soy incapaz De presentar Los exámenes finales Ella perdió ese año Era tal la presión Que tenía Yo dije No está bien Primero estás tú Pero lo que no nos dimos cuenta Que pasaron los años Y nos dimos cuenta Era que las bajaban A ellas A un lugar allá Debajo De ese colegio Y les tiraban Colchonetas Y les hacían Hipnosis Un psicólogo Vas a escuchar Solamente mi voz Y te vas a Dejar guiar Y la niña Se quedaba ahí Dormida En medio de eso Su corazón Empezó a apagarse Entonces bueno No, no es este colegio En toda la ignorancia Lanz femenino Y vimos que su lámpara Empezó a apagarse A apagarse A apagarse Luego la universidad Y acabó de ser El desastre Una niña Que salió Con excelencia Que nos acompañaba A la intercesión Los viernes Todos los viernes Se iba con nosotros A interceder Hasta casi La medianoche Y a veces El Señor La tomaba A ella En oraciones Que todos Los que estábamos Ahí Temblábamos De reverencia Oyendo el poder De Dios En los labios De una niña De 10 años El Señor La llevó al cielo Le dio experiencias Con él Y es lo único A lo que yo Me aferro ahora A la marca Que Dios le puso Entonces yo sé Lo que les estoy diciendo Por estar ocupado En la iglesia Por estar ocupado En el ministerio Corriendo Tras de otras personas Yo descuidé Mi propia casa Fue mi error Y ahora lo estoy pagando Con creces Porque no tuve tiempo De discernir Todo lo que estaba pasando Porque estaba Con un sueño De ver un pueblo Apasionado por Dios En esta ciudad Y en medio De esa pasión Descuidé Mi propia casa Y no era Por falta De oración Porque yo seguía Orando Ayunando Intensamente Pero no tuve luz Para discernir Lo que tenía Que discernir En el momento Adecuado Yo llevo Ese dolor Adentro Y por eso Quisiera que muchos De ustedes padres No tuvieran que vivir Ese dolor Pero a veces Está la necedad De los corazones Que solo se experimenta En carne propia La Biblia dice Que el avisado De el mal Y se aparta Mas el necio Pasa Y sufre el daño Si tu eres Una persona sabia Vas a oír El aviso Y el consejo De Dios Me vas a escuchar Y esto Y esto que yo he vivido Dolorosamente Te va a servir Para no repetirlo Porque hoy Uno de los mayores Clamores De la mayoría De los padres De esta congregación Es por sus hijos Porque la mayoría Está apartado Está frío Está apático Al Señor Porque no hicimos Lo que teníamos Que hacer En el tiempo De paz No lo hicimos No velamos Yo no velé Por mi familia Velé por la iglesia No tuve Sabiduría De Dios Y las consecuencias Se pagan Caras Vas a hacer Tú lo mismo Vas a descuidar Tu casa Por estar ocupado Haciendo dinero Trabajando Porque tú eres Una persona Muy ocupada Dios sabe Cómo romperte La agenda Dios sabe Cómo ponerte A buscarlo Dios lo sabe No que Él Traiga eso Porque Él No es tentado Por el mal Ni Él tienta a nadie Pero en su providencia Él permite Circunstancias Que te llevan A estar En su presencia Para que llegar allá Si lo puedes Hacer ahora En paz Si puedes Buscar a Dios Intensamente Y amarlo No sólo Porque es lo correcto Es tu deber Conociéndolo Amarlo No sólo Por lo que Él te da Que sería La segunda clase Que vimos Hace ocho días De amor Me deleito En tu amor Cuando tú Me amas Me haces feliz Porque tienes Tanto cuidado De mí Soy muy feliz Pero otra vez Ahí soy yo El centro Pero qué tal Llegar a ese A ese nivel De amarlo Por devoción De amarlo Con un corazón Intenso Y apasionado En la búsqueda Genuina De su presencia No importa Si estamos Atravesando Momentos difíciles O no No importa Si estamos Viviendo El momento Más estelar De nuestra vida Por gratitud Deberíamos estar Ahí en su presencia Celebrando Esa bondad Del Señor Y maravillándonos Viviendo Esa estación De bondad En el Señor Por qué esperar A que las circunstancias Cambien Por qué esperar Por qué esperar Si hay cosas Que suceden Repentinamente 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 Ahí estando En un funeral Me decía La persona Que había Su mamita Había partido La presencia Del Señor Decía No es que Estos últimos días Han sido muy difíciles Para mí Se quemó La casa De mis padres El pasado 20 de julio Desde ese día La mamita Quedó muy angustiada Y empezó A Complicarse Físicamente Venía con algunas Enfermedades Y finalmente El lunes Se fue Pero a ella También le hicieron Una cirugía Tuvieron que Hacer Algunos procedimientos En su cuerpo Pero también Su hijita Tuvo un quebranto De salud Un accidente Se fracturó Un brazo Y todo Y todo Una seguidilla De acontecimientos En muy corto Tiempo Yo le dije Pero es el llamado De Dios A tu vida ¿Por qué no vuelves Tu corazón A Él? Aprovecha Este llamado Que Él te está Haciendo A estar En su presencia Y yo sin conocer Nada De lo que estaba Pasando Eso me enteré Al final Del funeral De lo que yo Compartí El Señor Me orientó A hablar Sobre ese tipo De situaciones Y yo estaba Hablando Hablando Acerca de eso De la invitación Que el Señor Nos hace A través De las circunstancias Difíciles Yo ignoraba Todo lo que Estaba pasando Cuando al final Esta personita Me cuenta Todo su dolor Y todas las cosas Que han venido Una sobre otra Sobre otra Sobre otra Hay gente Que en un momento Dice Pero que pasó Como de repente Todo cambia Si íbamos para acá Y ahora todo es Como esos tornados Ese tornado Que está azotando Y esos Si son tornados En En la India Los tifones Si la palabra Es esa Pero también Hubo unos tornados Y todo fue devastado A su paso Pero todo Por donde cruzó Eso Solamente es una Estela de destrucción De un momento A otro Porque esperar Que algo así Nos sorprenda Para empezar A buscar Seriamente Al Señor Porque Porque amados Hagámoslo ahora Y hagámoslo Por amor Por devoción Busquémoslo Con intensidad La intimidad No puede ser Una cosa Espontánea La intimidad Es algo Que se planea Es un proceso Y recuerden Que el propósito De la intimidad Es la unidad La unidad Ese es el propósito De la intimidad Pero la intimidad No viene Espontáneamente Esta Biblia No se te va A venir Al corazón Poniéndote En la cabeza Por osmosis Por osmosis No va a llegar La Biblia Porque el diablo Le pone Tanta pereza A las personas Y en especial Al pueblo De Dios Obvio Pero en especial A los jóvenes Por leer la escritura Por qué Por qué sueño Por qué bostezo Por qué No te interesa Para nada La Biblia Porque el sabe Que en esta palabra Escudriñar Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ella Encontráis La vida eterna Y ellas Son las que dan Testimonio De mí Porque el diablo Te quita La escritura Te permite Congregarte Te permite Ir a un concierto Saltar Brincar Todo Pero por qué Te quita La escritura Te has preguntado Por qué Tú puedes Venir a una Prédica Pero por qué Te da Jartera Leer la Biblia Por qué Te has preguntado Nunca te lo has Preguntado Porque el sabe Que si te quita La escritura Tú no eres Nada En su presencia Nada ¿Entendiste? Eres nada Por eso Si tú no te vuelves Una persona De la palabra Del Señor De venir a su Escritura Decir Sí A mí me da Pereza Yo aborrezco La escritura A mí me da Pereza Leer Es que es más A mí no me gusta Leer nada Porque los jóvenes De esa generación No quieren leer Nada Porque el rincón Del vago Porque los resúmenes Porque los ponían En el colegio A leer un libro Y simplemente Buscando los resúmenes Porque Porque el diablo Quiere mantener A la gente Ignorante Y quiere mantener A la gente Sin conocimiento De Él Sin conocimiento Del Señor Por eso La pereza Para leer La Biblia Hay gente Que dice A mí me gusta Más Escuchar Una prédica Que leer La Biblia Y está bien Que escuches Una prédica Pero si tú No tienes Meditación Personal De la palabra De Dios En ti No hay fe No hay un desarrollo De la fe Porque la fe Viene por el oír La palabra De Dios Si pero es que A mí me predican La palabra Y está bien Pero es que Un predicador Habla Es de la palabra Que Él está oyendo Del Señor Tú necesitas oír De la boca Misma de Dios Sus palabras Para que en tu corazón Se produzca fe Y tú crezcas A una dimensión Poderosa Sé honesto Sé honesta Con Dios Porque no lees La Biblia Porque el diablo Te la ha robado Te ha quitado La palabra Y lo que tú oyes Cae a la vera Del camino Inmediatamente El diablo Lo arrebata Por eso no hay fruto Por eso no hay crecimiento Por eso no hay carácter Por eso no tenemos Hoy jóvenes Verdaderamente Como Daniel Como David Como José No tenemos Esos jóvenes En otros lugares Están Porque no están En medio de nosotros Porque ellos No tienen La palabra Tú necesitas Tomar la decisión De ser una persona De la palabra Del Señor Y de decir Señor Voy a disciplinarme Voy a venir A la palabra Algunas personas Aceptaron la invitación A través De este hermano Brian Los 21 días Y personas Que tomaron Eso en serio Y desde ese día Que lo escucharon Han seguido Fielmente Viniendo a la palabra Y orando Y esas vidas Paulatinamente Se han ido levantando En solo un par de meses Oyeron el consejo Y lo atendieron Otras personas Siguieron en la misma Oyeron Y dejaron pasar De largo el consejo No les ha importado Tú quieres cumplir El destino de Dios En esta tierra Ve a la palabra Ve a la presencia De Dios Y te ruego No leas la Biblia En el celular Te lo ruego Te entró un mensaje Y hasta ahí Duró la meditación De la palabra Esa es la verdad Cuando vayas A meditar A estar con Dios Apaga tu celular Nosotros fuimos A un restaurante En Estados Unidos El año pasado En Tampa Donde le dan A la persona Un descuento Especial Si Deja su celular A la entrada Y la gente Come sin el celular Y nos dimos cuenta En ese mismo lugar Y en varios lugares De Estados Unidos Que Hay restaurantes Donde no permiten A las personas Usar el celular Y está escrito Ahí en la entrada Nosotros Tenemos esta política Si entras A este lugar Nosotros Nos reservamos El derecho De que estés O no Le advierten A la persona Y es legal Si la persona Usa su celular Al interior Del restaurante La retiran Inmediatamente ¿Te imaginas eso? ¿Y sabe Qué está pasando Con esos lugares? Están Llenándose Porque hay gente Que quiere Estar tranquila Estar en paz Hay familias Que necesitan Un almuerzo Tranquilo Si en tu casa Tus hijos Se sientan Con el celular O tú mismo Te sientas A almorzar Con el celular Tienes que Desecharlo Desecharlo Esa es la realidad Porque donde está El compartir Donde está El mirarse A los ojos Donde está Que ese padre Disierna Lo que está pasando En su hijo En su hija Donde está El considerar Porque los ojos Están esclavados En la pantalla Hay gente Que ni siquiera Para un almuerzo Suelta el celular ¿Por qué? Porque nos volvimos Prisioneros De eso Y nos está Alejando En primer lugar De Dios Y de las relaciones Ahí es Usted Juan Valdés Y simplemente Parece como Un observador Ahí La gente En las mesas Entre ellos Y todos Ahí Y están Ahí varios Yo no sé Si es que Se hablan Así Si les da Pereza Usar las Palabras Yo no sé Si les gusta Más los dedos No sé Pero es Increíble Lo que sucede En esos ambientes Se sientan Juntos A chatear Unos Con otros No sé Si entre ellos Yo no lo sé Pero no es mejor Escucharse Que escribirse No lo sé Como soy tan viejito De pronto soy De la vieja guardia Pero amados Hay muchas cosas Que vamos a tener Que empezar a cambiar De nuestras vidas Si es que queremos Cumplir el destino De Dios Para nosotros La intimidad Nos lleva a la unidad A la unidad Con el Señor A recibir Su presencia A recibir De Él En nosotros A recibir Su poder En nuestras vidas A cumplir El destino De Dios Para esta generación A ver el poder De Dios Manifestándose En medio De nosotros Así que la intimidad No es espontánea Necesita ser Programada Y es un proceso En el que hay Que invertir Verdaderamente Entonces es un Desarrollo De esa unidad Y se va Creando A partir De la experiencia De la comunión Conocerlo Los que luchan Con debilidades El asunto No es luchar Contra la debilidad Es luchar Por estar Con Dios Cuando una persona Está con Dios Sus debilidades Van desapareciendo Yo les he contado Mi experiencia Por muchos años Luché Por el mal genio Luché Oré Ayuné Y terminaba Los ayunos De mal genio Por el hambre Y yo decía Señor Pero es que No me echas Una mano No me ayudas Estoy ayunando Para dejar El mal genio Y cualquier cosa Vuelve Y me vuela La piedra Yo me sentía Como es Como es Corazonado Como si el Señor No me quisiera Dar una mano Con eso Y entendí Que necesito Es disfrutar De su presencia Mis debilidades Van desapareciendo Junto a Él No considero Que Ya Que no Que soy Job Pero mi preocupación Ya no es Mi mal genio Mi preocupación Es estar Más cerca De Dios De mi mal genio Se ocupa Dios ¿Cuál es tu debilidad? La masturbación ¿Eres adicto a eso? Desde niño Por pornografía Por lo que sea Y luchas Y luchas Contra eso Porque no quieres Y vuelves y caes Y otra vez Vuelves y caes Cércate a Dios Dios se encarga De llevarse eso Pornografía Haces un esfuerzo Pones el computador En la sala Te compraste Un computador De mesa Para que todo el mundo Vea Y sin embargo Esperas que todo el mundo Se duerme para Entre más trampas Le hagas a tu carne Más caes En ella No Cércate a Dios Él se va llevando Tus debilidades Él se las va llevando Lo oímos Por tantos años De los labios De Chepito Si te acercas A mí Aunque estés Tan sucio Serás tan blanco Como yo Lo oímos Lo oímos Lo oímos Lo oímos Fue una invitación Que por años Nos hizo el Señor Y para muchos Todavía es difícil Entender eso Acerquémonos a Dios Él se encarga De ponerlo de más Ven a la palabra No te de pereza Empezarla Si hoy empezaste Animado Y mañana no Pues bueno Tienes pasado mañana Continúa 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 Hasta que eso Se establezca En tu vida Y seas una persona De oración Y de Biblia Porque es necesario Amado Necesario Que la palabra De Dios Este en nosotros Para que cuando Esa palabra Haya cabida En nosotros Que son espíritu Y vida Sus palabras Puedan ser reveladas Con toda claridad A lo profundo De nuestro ser Así que la intimidad Necesita Ser provocada Es un proceso Que hay que ir Desarrollando La intimidad Es algo que Necesita Una búsqueda Intencional La intimidad No viene De una manera Natural Hay que buscarla Intencionalmente Quiero estar En comunión Con Dios Y así al principio Me duerma Yo empecé a orar Hace muchos años Atrás En ocasiones Me sorprendía Dormido ahí Estaba arrodillado Y dormido ahí Pero que me pasa Si yo estoy Es orando A veces con tortícule Yo quiero es orar Y me frustraba Yo decía No pero yo quiero Orar, orar Entonces empezaba A caminar Y a caminar A caminar Y no me di Por vencido Y quiero orar Quiero que Dios me haga Un hombre de oración Y al principio Me dormí Me dormí Me arrodillaba En cualquier lugar Y cuando menos Pensaba Doblado Ni siquiera Me daba cuenta Cuando quedaba dormido Ni siquiera Me daba cuenta Pero dije No, no importa Voy a orar Voy a orar Voy a orar Y quiero seguir Siendo un hombre De oración Con la palabra Igual Cuando recién Llegué al Señor Me leí Toda la Biblia En un corto Periodo de tiempo Toda la Biblia Y después Volver a coger Esa disciplina Me costó Y en ocasiones Digo bueno Listo Me disciplino Voy a volver A leer Toda la escritura Y empiezo A animado Se me acaba El ánimo Porque tengo Que leer Otras cosas Tengo que estudiar Otras cosas Entonces yo mismo Me justifico No, no Yo si estoy leyendo Lo que pasa Es que no en el orden Y todo Yo me he hecho Cuento No Pero hay que Ser disciplinado Porque insisto Dios está haciendo Cosas En este tiempo Tan gloriosas Para aquellos Que están En su presencia Cosas Sorprendentes Y sobrenaturales Está haciendo El Señor Dios está Restaurando Vidas Vi el testimonio De un hombre Que se despierta A medianoche Y está Sentado En su cama Y de repente Está sentado Ahí Y él piensa Que se queda Dormido Y resulta Que va A un lugar Y cuando Él está En ese lugar Él ve un poco De gente Enferma Herida Y él dice ¿Yo qué hago aquí? Él piensa Que está soñando ¿Yo qué hago acá? No entendía Lo que ellos Hablaban Pero en medio De todo eso Él empieza A mirar Y ve a Jesús Está vestido De túnicas Blancas Lo ve Entonces Él ve a Jesús Y dice Yo me acerco A Jesús Y él empezó A hacer Lo que veía Ser a Jesús Jesús se acercaba A las personas Y empezaba A ministrarles Y a todos Los enfermos Sin hablar Sin hablar Porque Lo que ellos Hablaban Él no lo entendía Pasaron unas Dos o tres horas Y él luego Regresa A su cuerpo A ser consciente De que él está Sentado nuevamente En su cama Pensó que había Tenido Un sueño Y no le dio Como mayor Trascendencia En medio de eso Que él estaba Haciendo Habló con una persona Y esa persona La entendía Hablaba inglés Entonces Pudo comunicarse Con esa persona Y le pudo Hablar de Jesús Y él todo Pensaba Que era un sueño Él se pensaba En un sueño Normal Pero saben Que sucedió Que a los pocos días Le llega A su Correo Electrónico Una nota De agradecimiento Le dice Estamos tan Maravillados Porque a través De lo que El Señor Hizo En tu vida Dios empezó A moverse De una manera Extraordinaria En este lugar Y no solamente La gente Quedó maravillada De lo que Estabas haciendo Sino de la persona De túnica blanca Que te acompañaba ¿Saben qué hizo El Señor? Lo transportó El Señor Como lo hizo Con Felipe Se lo llevó El Señor A una ciudad De la antigua Unión soviética A los que Les había pasado Un ataque Habían tenido Como una disputa Como Sí Una disputa Una guerra Y estaban Mal heridos Todos ellos Mal heridos Y no había Asistencia médica Para esas personas Y él empezó A tener contacto A partir de ese Hasta ese día Del email Él pensaba Que lo que había Tenido Era un sueño Lo traspuso Dios Como lo hizo Con Felipe Imagínate eso Eso fue creo Que en el 2009 O por ahí Es increíble Amados O sea ¿Qué puede hacer Dios Con gente Que esté buscando Su presencia? Que esté viniendo A su palabra Y que esté creyendo Todo lo que Dios Quiere que nosotros Creamos Pero es el tiempo De Señor Yo quiero Mi propia experiencia Contigo A mí me gusta Ver esas experiencias Pero yo le digo A Dios Yo quiero Lo mío No quisieras Tú lo tuyo Voy a decir esto Y no para avergonzar Este joven Al contrario Este chico acá Miguel lleva Con nosotros Solo cinco meses Dios Dios ha hecho Milagros Extraordinarios En este jovencito En solo cinco meses Tenía problemas De droga Serios Y Dios Un día En su trabajo Le quitó Todo eso En su vida Toda esa ansiedad De consumir Se la quitó En un solo instante Ven Para de acá Y Dios Ha venido Poniendo un fuego Él lleva Solo cinco meses En medio de nosotros Cinco meses ¿Cuánto sé Que dejaste De consumir? Tres meses Tres Pero entonces Ahora No solo eso Sino que Esta semana Fue Donde Su Cuñadita Estaba enferma Y el bebé Cuenta eso El Señor Me iluminó Y hizo a través De mí Llevarle la nación A su bebé Y a su hermanita A su mamá ¿Qué era lo que Él tenía? Tenía Flemas En los pulmoncitos Cuando yo llegué Estaba Tosía Dormito Tosía mucho Y el Señor Tiene que orar Por Él Y oré Por Él Y ya Se sanó Sobre natural Gloria a Dios Cuenta lo que pasó Hoy Y hoy pasó Eso fue ¿Cuándo fue Lo de la sanidad Del bebé? El lunes Y hoy Tu otra experiencia Cuenta eso En la casa De una compañerita De mi novia Me pidieron Que orara por ella Que fuera a la casa De ella Orar por ella Porque tenía Tres operaciones En una Tenía tres operaciones Entonces Una era De problemas De la nariz Y todo esto Por aquí Otra de amígdalas Y otra una ola Que tenía En el abdomen Entonces yo empecé A orar por ella Y fue muy lindo Porque el Señor Me empezaba Empezaba a iluminar Y todo y todo Me empezaba a decir Qué hacer Y qué decirle Y sintió paz Cuando después Le fui a tocar Aquí en el abdomen La bolita que tenía Era muy raro Porque nosotros Se la pudiéramos ver Pero ella iba al médico Y no se la veía O sea Ella veía Los médicos Decían que no tenía Nada Que no tenía Nada Pero uno la tocaba Y sí tenía Entonces me empezó A contar Que una muñeca En su casa Que ya solamente Con verla Se aterrorizaba Solo con verla Y le tapaba La cara A la muñeca Y no la veía No era capaz De mirarla Y pasaba Y con la cara Volteaba Al no verla Entonces hoy Me dijo Quiero que vea Esa muñeca Yo iba subiendo Y ella nomás Subiendo La muñeca Tenía la cara Estapada Porque ella siempre Se la tapa Y hoy Se le estapó La cara A la muñeca Se le cayó Lo que tenía Pues ahí Entonces ahí mismo Ya vio eso Y se asombró Y se quiso devolver Y yo no Tranquila Que estamos aquí Con el Señor Y yo fui Y sentíamos Presencia Porque yo estaba Acompañada De mi novia Y sentíamos Presencia Así en el nombre Del Señor Ella sintió paz Y su casa Se sintió Muy 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 paz Una paz Que Muy sobrenatural En realidad Un enemigo Que Que estaba Muy Parado En esa casa El Señor Es grande Grandísimo Han intentado Botar la muñeca Y no han podido La mamá Ha intentado Botar la muñeca Varias veces Y siente una voz Que dice Que es que No se puede ir Que no lo pueden botar Que él está ahí Es una cosa Bien fuerte Bien diabólica Solo Cinco meses Y solo Tres meses De haber sido Dos meses De haber sido libre De este azote De las drogas Porque Dios Quiere manifestar Su gloria En medio De nosotros Y Dios Lo quiere hacer Con cualquier persona Que crea Que crea Que es el asunto Que es abrir El corazón A la presencia Del Señor Eso es todo Lo que hay que hacer Es un jovencito De 17 años Y Dios Ha traído Completa libertad Le quitó Toda la ansiedad Todo el deseo De la droga Y a partir De eso Dios Ha ido Haciendo una obra Por la obra Que Dios Está haciendo En él Sus padres Se animaron A venir A empezar A conocer Al Señor Y Dios Está ahí Haciendo una obra Y es algo Tan, tan recién ¿Entienden eso? Él no conoce Toda la Biblia Que muchos De ustedes Conocen No ha leído Toda la Biblia No ha hecho Los discipulados Apenas empezó Con Claudia La semana pasada Pero Hay un corazón Está creyendo En lo que Dios Está diciendo Y está abriendo Su corazón A esa obra ¿Entiendes eso? Abramos el corazón Al Señor Dispongámonos Para Él Demos pasos De fe La obra La hace Es el Señor No tiene nada Que ver Con nosotros Nada que ver Es Él En nosotros Cristo En nosotros La esperanza De gloria Así que amados De todo corazón Determinemos Buscarlo Venir a su palabra Pídele a Dios Que le liberte De ese engaño De venir a la palabra De aborrecer De aborrecer la palabra Pídele a Dios Que le liberte De eso Porque le ha quitado Lo más fundamental De su vida Ser un hombre Una mujer de fe Un joven Una jovencita De fe Por lo poco Que Miguel Ha estudiado En la Biblia Ha creído Y eso que ha creído Es suficiente Para estar viendo Milagros A través de su vida Milagros ¿Has visto Tu milagro A través De tu vida? Ese es el tiempo Para que los empieces A ver Para que empieces A ver el poder De Dios En ti Y a través De ti Pero necesitas Intimidad Comunión Con Dios Porque si Tú no quieres Otros si quieren Si tú no lo haces Otros lo van a hacer Porque el reino De Dios Avanza Contra viento Y marea No se va a detener Que porque el pueblo De Dios no quiere Hay otros que si quieren Que tú estás rebelde Necio Que no quieres la Biblia Hay otros que si quieren Y donde vas a estar Siendo testigos Como otros Lo están haciendo O siendo parte De lo que Dios Quiere hacer Para la gloria De su nombre Es necesario Venir a su presencia Amado Buscarlo Intensamente Apasionadamente Y creer 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 Se imagina Empezar a orar Donde quiera Que estemos Y ver el poder De Dios manifestado Dios le quitó Esa ansiedad Él estuvo En otro grupo Y la ansiedad Por la droga No se lo permitió Estar Era tal La ansiedad Por la droga Que no pudo Estar más En ese grupo Dios ese día Le sacó Ese deseo Y se lo quitó Sobrenaturalmente Desde ese día Hasta hoy Nunca más Un consumo De absolutamente Nada Es Dios Es el poder De Dios Es disponernos Para Dios Entendemos eso Es el poder Así que no estés Diciendo que es un proceso Que es que Llevas tres años En proceso Para dejar de ser Un alcohólico No, no Por favor Arrepiéntete hoy Que Dios corte Eso hoy Que Dios saque Eso de tu vida Hoy No que Antes veías Diez horas De pornografía Y ahora estás Avanzando Des nueve Mentira No te engañes No te engañes Dios tiene poder Para cortar eso Estoy trabajando Con una persona Adicta a la pornografía Pero con una adicción Que yo jamás Había escuchado De eso Una persona Muy joven Muy joven Y como Dios Ha venido Consumiendo Ese deseo Y como ha venido Trayendo libertad A esa vida Porque ha entendido La necesidad De refugiar Su corazón En la presencia De Dios Dijo esto Que me azota A mí Desde los nueve años Porque mientras Los padres Hacían fiestas Ellos como niños Se encerraban En un lugar A ver pornografía Y los padres Nunca se dieron cuenta Esa persona Quedó con esa adicción Por años Esto que yo He experimentado Me dice En diez años Nunca lo había Podido experimentar Diez años Y es una persona De menos de veinte ¿Entiendes eso? Es poder de Dios Amados Dios está haciendo Eso En quienes Están disponiendo Verdaderamente Para estar En su presencia Pero necesitamos Tomar decisiones Firmes De estar Junto a Él Padre yo ruego En el nombre De Jesucristo Que tú Señor Nos libres Del engaño Diabólico Que ha venido Señor A quitarnos A nosotros La palabra A sacarnos A nosotros La palabra Señor Muchos de los Que hay aquí Ni siquiera Tienen una Biblia Señor Ni siquiera La tienen Y muchos De los que La tienen Ni siquiera La abren Señor Por tu gracia Yo te pido Que ese engaño Bendito Dios De la gloria Sea destruido Hoy en el nombre De Jesucristo Necesitamos ser Hombres y mujeres De la palabra De Dios Hombres y mujeres De comunión Con Dios De intimidad Verdadera En la presencia Del Señor Dios de los cielos Ayúdanos Señor A ser libres De ese engaño Padre A ser libres Del engaño De que no tenemos Tiempo De que nos da Pereza leer La escritura Señor Oh Dios De la gloria Vamos Si ese es tu caso Renuncia en esta hora Pídele a Dios Libertad Si eres una persona Que te das tío Que te da pereza La escritura Pídele a Dios Hoy libertad Libertad Desde tu corazón Clama Clama Que Dios puede hoy Romper eso De cada uno De nosotros Padre En el nombre De Jesús Toda apatía Que tenemos Por la palabra Toda apatía Que tenemos Por la oración Por la intimidad Señor Destrúyela hoy En el nombre De Jesucristo Por tu gracia Señor Todas las excusas Que hemos estado Sacando Para no estar Contigo Para no estar En tu presencia Señor Que se termine En hoy Padre Padre de Gloria Necesitamos En hombres Y mujeres Jóvenes Jovencitas Niños y niñas De oración Y de Biblia Padre Danos amor Por tu palabra Señor Amor Por tu palabra Padre Trae un bautismo De amor A todos nosotros Por tu presencia Por tu persona Por tu palabra Señor Dios de la gloria El engaño De estar leyendo La escritura En el celular Señor Que se vaya De nosotros Padre Necesitamos Venir a tu palabra Sin distractores Necesitamos Venir a tu palabra Señor Sin otras Ocupaciones Señor Oh Dios Aquellos vicios Que hay en medio De nosotros Te pido Que hoy Sean consumidos Por el poder De tu palabra El alcohol La droga La pornografía La masturbación La fornicación El adulterio Señor El abuso De las redes sociales Padre La adicción A las redes sociales Que hoy Señor El fuego De tu presencia Consuma Toda esta maldad Señor Y haz de nosotros Hombres y mujeres Libres Para buscarte Libres para estar Delante de ti Señor Queremos ser Hombres y mujeres De tu palabra Confiando en tu palabra Buscando tu palabra Señor Porque la fe Viene por el oír Y el oír De tu palabra Señor A los hombres Y mujeres De tu palabra Hombres y mujeres Señor Que experimentamos Tu poder Padre Que experimentamos El poder De tu palabra En nuestros espíritus Y podemos vivir Conforme A esa palabra En esta tierra Señor Levántanos Dios de los cielos Levántanos Como una generación Que busca tu rostro Que busca tu presencia Que medita tu palabra Y que está lleno De poder Y de fe En el espíritu Señor Levántanos Padre Porque tenemos Un hermoso destino Porque tenemos Un hermoso propósito En esta tierra Levántanos Señor Como voces Tuyas En esta generación Levántanos Libres De toda opresión Señor Levántanos Levántanos Como un pueblo De bendición Para esta tierra Como un pueblo Que cumple El destino Tuyo En esta tierra Señor Que no sigamos Pasando días Meses Meses Semanas Y años Sin meditar En tu palabra Señor Aún los colaboradores En este lugar Que no meditan Tu palabra Libértalos De toda Su opresión Señor Libértalos Padre de gloria Libértalos En el nombre De Jesucristo Tu presencia Sobre nosotros Tu presencia Sobre nuestras vidas Trayendo libertad A cada uno De nosotros A nuestras familias A nuestros hogares Aunque nuestros niños Empiecen a amar Tu palabra No como historietas Bíblicas Sino como la palabra Revelada Como la palabra Que tiene poder Para edificarnos Y darnos herencia Con los santificados Queremos ser Un pueblo De tu palabra Un pueblo De tu presencia Señor Por tu gracia Padre Llévanos a buscar Tu presencia Y a meditar En tu palabra Proponte hoy Dile a Dios Pon en mi el querer Como el hacer Por tu buena voluntad Haz ese milagro En mi vida Padre Por tu gracia Te lo suplico En el nombre De Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador eterno Te rogamos